La búsqueda y el rescate no pueden ser indefinida. Luego de que el ministro de defensa anunció en las últimas horas que se suspenderán los trabajos de búsqueda de cadáveres en el sector del derrumbe en la carretera Los Yungas, los familiares de los desaparecidos que se cree son más de 20, se organizaron para pedir que no se paren esos trabajos. Por favor amplíen, amplíen por lo menos una semana más para que podamos buscarle. Algunos la mañana de este jueves se reunieron en la terminal de Minasa, dispuestos a ingresar con palas y picotas hasta el lugar del desastre para ayudar con el trabajo de búsqueda. Señores autoridades, pedimos que nos los busquen. ¿Cómo podemos empezar? No vamos a estar tranquilos. Si no tenemos personas del gobierno, somos como huérfanos, entonces nosotros vamos a ir a cavar al lugar. Los familiares de los desaparecidos están desesperados por encontrar a sus seres queridos, ya que ellos quieren darles cristiana sepultura.